muy buenas muy buenas como estamos bien bueno primera pregunta que te hago quién es miri roca hostia miri roca miguel romero miguel ricardo romero carrat pues un chico de 36 años apasionado del deporte siempre he hecho deporte me encanta con los cuatro años que me apuntaron a fútbol hasta el día de ver las carreras de obstáculos totalmente contradictorio es muy amigo de mis amigos un chico súper sencillo padre de dos niños y como toda persona trabajador y poco más muy bien sólo hacía fútbol de niño si me apuntaron con cuatro años mi padre mi padre fue siempre y me metió al fútbol al fútbol y al fútbol desde los cuatro años y con 18 pero seguía lo alternaba con la hipertrofia me metí en gimnasio me encantó hice muchos años muchos años de pensar y hacia partidos de fútbol siempre con amigos pensar pero siempre esto tiene y cómo descubriste es la ajo cr pues descubrí un amigo uno de los jugadores del equipo porque lo típico empezamos a correr me engancharon porque yo dejé el fútbol porque no me gustaba correr o sea ojo al dato no me gustaba entrenar o dios a la persona típica persona que cuando el entrenador no miraba dejaba de correr sabes lo típico venga vueltas al campo cuando uno miraba y van dando y siempre que a miguel eres más flojo pero es que no me gustaba correr y ahora me gusta sabes que es contradictorio y nada miguel vamos a ir a correr empezamos a saber lo típico no lentísimo de esto que te encuentras fatal y uno de esos éramos tres era siempre estábamos los pelias siempre y uno dice he visto he escuchado unas carreras en la radio spartan race claro sabes spartan race fue lo primero y digo ostia esto que es sabes partan race lo miramos y dije esto esto hay que probarlo porque claro yo de hacer muchas pesas y todo encontraba bien en forma que vamos a probarlo pues nada nos preparamos un poquito un poquito solo porque encima lo pasamos mal en la sprint imagínate es más de la jabalina que falla es la única trampa que he hecho en mi vida lo que haría de obstáculos no hacer los 30 partys de la jabalina de de barcelona ibas en open sí esperamos hombre creo que la sprint no tiene élite sí o por lo menos cuando yo corrí no había élite bueno pero si vas en open no es trampa yo me considero una cosa súper limpia en el deporte y eso me marcó ya le dije a mis amigos no vuelvo a hacer nunca más sabes y desde entonces de 2016 no vuelvo a hacer ninguna trampa más que yo edad altura y peso pues tengo 36 en noviembre 37 mil 173 y peso actualmente 72 73 porque adri martín me está está vendiendo muchas ganas corriendo y estoy perdiendo peso muy rápido vale bueno ya que la has nombrado voy a saltar una pregunta la tenía un poco más adelante pero me viene bien adri tú os bajáis a la vez del último obstáculo el que gane queda primero y el otro queda segundo le dejas ganar o si puedes ganar tú que se joda que yo yo creo que él haría lo mismo y entraríamos de la mano juntos y yo haría eso si no ya sabe lo que hay yo pregunto vale vale era por chinchorrea un poquito al oro y como como que si hay un millón de euros en juego al no no hombre claro es que ahí lo mismo hasta la agarras y tiras para atrás pero eso ya es otro tema y algo más fuerte si hace falta mejores marcas en 5 10 y 21 pues mira aunque te suena un poco raro no tengo marcas de pago para una centa una vez me dijo cuando nos conocimos lo siento pero que soy así me dijo no lo conocíamos me vio haciendo obstáculos y mi hostia este tío bueno se me acercó oye pero así es el seco oye tú cuánto en qué marca tienes el 5.000 y lo vio y digo qué dices digo si yo soy yo soy una tortuga yo yo lo tengo él no me acuerdo le dijo en broma yo lo tengo 23 y sabe y se quedó como más tranquilo y dice no vale este entonces no es mi rival sabes el cabrón fue hacer daño fue a marcarme ya mira yo creo que lo único que he hecho ha sido la única marca real que tengo un 5.000 creo que ha sido en 19 50 y hace ya un par de años pero yo creo que ahora estoy bastante mejor pero no no creo que ni lo haga no me mediré a no sé que alguien me diga miguel quiero saber cuánto está pues lo hago pero no tengo no tengo luego le escribo yo a él de todos modos no tengo marcas bueno 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 entonces tú fuerte en ocr es suspensión o es me gusta mucho los obstáculos a mí me hace feliz hacer obstáculos pero suspensión o te da igual qué obstáculo yo me gusta todo yo creo que en casi todo disfruto si me das a elegir prefiero suspensión como muy difíciles que sean mucho tiempo colgado me gusta disfruto lo paso mal como todos pero se me da bien sí me gusta bien 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 porque no has corrido la individual de la ex-challenge de santabularia mira no he corrido ni la individual de santabularia ni la de tamarí a la otra tampoco me pregunta mucha gente pero no tengo ninguna respuesta porque físicamente no me encuentro mal pero no como que no me ha apetecido porque sé que tengo el ninja que es mi objetivo que me gusta y quiero volcarme en él y también con los equipos y quieras que no desgasta si quieres hacer para mí para mí desgasta a lo mejor gente como así el que están súper curtidos eso te aguanta lo que sea sabes o sea yo por ejemplo me llevan a caballitos y hace falta en equipos pero yo no sabes yo no yo no puedo aguantar ese nivel entonces pues si tengo que decantarme equipos y ninja pues lo que he hecho bien bien qué tal en equipos el equipo súper bien sí creo y no me equivocaré creo que es para mí es lo mejor que he hecho desde que estén cargada obstáculos correr en equipos esa es para mí es aquí arriba sabes la sensación esa de deporte y encima si corres con gente que le tienes un cariño fuera de lo normal claro yo digo a judith y adri son mis compañeros de equipo les tengo un cariño súper grande entonces compensables es todo súper bien la ayuda a lo que haga falta sabes lo que tiene que decir es esa chispita que yo creo que los tres nos encanta por eso a mí me encanta por eso y yo disfruto vale vale perfecto haría solo competiciones ninjas y dejaría los trails dejaría equipos dejaría todo y solamente haría ninja todo es una liga en plan bien organizada con sus bases con todo bien que no haya ni trampa ni cartón y saben historias raras que luego siempre sabes porque como no te reía por suerte hay carreras de equipos que está bien organizada como esta de soler y de abrir pues pues las haces pero de ninja aún no lo hay no hay este es nuevo yo lo han implantado aquí entre comillas en una liga antiguamente pues a lo mejor veías en algún sitio bueno pues aquí hay un ninja de 100 metros con el nacional pero no hay una liga y te ves ahí potente no me veo potente pero creo que podría ser potente porque no sé los dos resultados que ellos son buenos en la liga regular por segundo detrás de estamos y entonces hay gente buena entonces tienes no se puede ser tampoco un falso humilde y por ser un paquete se me da bien porque me gusta y me dedico horas y tiempo pero sé que hay mucho por mejorar muchísimo tú ves a los buenos de verdad y pensaron por lo de verdad sabes desde luego adrián y albert están haciendo un trabajazo y la verdad que están haciendo un trabajo creo que coherente lo bueno porque trabajo bueno lo hace mucho coherente entonces olé chapo por ello quieres decir algo más de la exhalis ahora que estamos aquí pues lo que han dicho que nos han devuelto las ganas de correr en tiempos dificilísimos y la verdad que súper agradecido de poder y encima yo al lado de mi casa hasta que más puedo pedir al lado de mi casa poder saber poder ver a muchos amigos compartir porque claro que el sábado no me lo corro pero llevo la gopro o no me deja la gopro y le voy a cargarme la que mira el vídeo de Asier se lo hice el otro día super guay y sabes que lo disfruta y gracias a ellos porque realmente si esas cinco guerreras no estuviesen hecho estaríamos ahora en plan bueno pues este sabor probamos a la junta y otra vez y nos han dado la chispita de ganas de volver a competir y Asier te lleva con el gancho haciendo los obstáculos y tú grabando o con los obstáculos te da un respiro sabes lo que pasa que como soleil monta toda la carrera pues me lleva en coche para pasar entonces yo llevo a mi frente entonces pongo una cámara cojo el circuito un poquito del revés para poder grabar un poquito yo voy descansado y al menos 300 400 metros la aguanto y luego en los obstáculos cojo aire sabes lo grabo y luego me voy a otro punto pero no no si tuviese que seguirlo tendría que llevar un bici o un patinete eléctrico algo de eso sí sí estamos fuerte el tío que asco bueno pregunta posiblemente la más difícil que te haga preparado o cr titans es una familia tiro se ha convertido en una familia o sea empezamos ya te digo los que me enchufaron a correr que vamos a correr vamos tres a abri y a jose los conocí en hoy en el centro de lluís vale yo entrenaba allí en lo de lluís yo empecé para empezar porque claro no había ningún sitio y me hablaron de allí pues claro yo no conocía a lluís pero es el mejor en esto pues fuimos y allí conocí a ellos dos yo a un tiempo salí de allí y ellos también y lo típico pues al final sabes nos juntamos nos llevábamos súper bien y atrás días y atrás días hablando pues hicimos un grupo de cinco los cinco montamos citas y pues un amigo mío otro amigo mío otro amigo mío pues somos 20 con la tontería y abriendo la sección trae con amigos que corren el trail para que abri también disfrute porque claro a veces se le da muy bien los trae pues hemos abierto y entonces hemos abierto la sección trae que correremos cuando vayamos todos con otra camiseta y para hacerlo más claro para que haya más gente para compartir más con amigos como nos hemos hecho una familia de amigos mira el único que no es amigo de decir hostia este tío es amigo es aníbal que lo hemos conocido en las carreras pero no es un amigo de familia todos de verdad es a mí sabes somos todos todos somos amigos no hemos así que verdad que hemos intentado traer a algunos perdónes como rullé que se fue del equipo de niñaca puntín porque nos llevábamos bien y los típicos tía también soy dijimos a elena a ona y a pavo pero por motivos con ese cuerpo también tenía ya había hablado con adri y pavo y elena por su trabajo tiene que hacer equipo donde trabajan pero son los únicos pero por de carreras también de saber que al final hacer tanta piña y llevarnos tan bien que al final te gusta correr con tus amigos y es eso es una familia se ha convertido en una familia creo que todo respeta nos quiere por lo que puedo ver y sentir cuando vea los sitios sabes la gente nos pide la camiseta esta que siempre oye pongo una camiseta para cuando me la manda si yo quiero una una vez de una sabe si al final sabes está convención eso una familia vale vale de cómo va a ser la camiseta del trail pues mira usted la tengo en el móvil a foto pero no la puedo enseñar porque no la has visto luego te la mando a ti y la ves a ver qué te parece yo te digo que va a ser muy bonita esto saldrá a lo mejor en julio o agosto pero es que no es que la camiseta saldrá más tarde sí 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 es que empezando un poquito lentillo a la hora de fabricar pero ya luego te la enseñaré para que la veas porque yo creo que es chula pero me la enseña a mí por lo menos me la sé vale has dicho por ahí de camisetas y demás ha regalado camisetas yo no yo no es o sea la camiseta tenemos tenemos varios modelos la de competir estas como de entreno y sólo lleva una publicidad aquí detrás que es publicado por río que es nuestro amigo uno de los jugadores del equipo y él dijo chicos yo quiero tener una camiseta con mi solo mi publicidad y sabes pues qué pasó que gustó la gente oye esa camiseta y él como es un tío de putísima madre pues miguel cuantos compromisos tiene pues mira se llama jose juan gordillo y yo le llamo gordo que no es que sea gordo entonces le digo gordo llevo 10 venga has pedido que se las regalamos y mira quieres que te diga a quién se las hemos mandado o te da igual me da igual si la verdadera pregunta es si habíais calculado el gasto en camiseta imagino así el jox paula andrea y manol bueno cuando yo y manol si gente cercana de aquí que no la han colgado ya dímelo ha dicho 10 venga ya dímelos el primero laura la tiene ahora la tiene elena la tiene que no sean del equipo gente muy cercana de aquí que no que quizás no conozca pero de fuera así tengo una pendiente para hacerla ariana ariana y david del equipo y tengo la tengo la ciudad tengo de aquí cuando están viendo el vídeo de sorpresa pero ya las tengo para hacer y habéis fichado ahora a aníbal no lo habéis intentado con albert no 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 porque al ver no puede primero que no puede porque él tiene sus esponsores un corredor solitario y se debe a sus marcas de la verdad de la que hay porque claro todo es normal cuando la persona está aquí arriba y ella se mueve en otras ligas pero sé de sobras que podría perfectamente correr con nosotros al igual que el equipo de abrir pues que su amigo ya podría pero si tiene tiene persícita de solicitar una camiseta muy parecida es una de las que tiene al ver fue parecida yo no quiero hacer daño pero 25 ojos de mejores atletas masculinos y femeninos de titan de titans pues femeninos por desgracias solo tenemos a vivir antes teníamos la mejor y en chicos adri adri martínez exceso pues segundo pondría qué cabrón para la pregunta esta no me la esperaba estamos esperando aquí cabrón estamos el segundo quizás aníbal un aníbal tercero aníbal por debajo de adrián sí 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 para mí sí aníbal tirada del equipo pero escuché esto pero bueno adri está en un escalón bastante alto ahora mismo está fuerte aníbal segundo tercero equipo cuarto yo creo que puede estar y van buscando el que es el nuevo el que monta los obstáculos y bala y el quinto pues estaría entre josé martín robert o cristiano de los tres paredes y tú yo no me gusta ponerlo en ningún sitio bueno pero sí 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 fuese realista pues a lo mejor tercero o cuarto bien ahora sí vuelvo a repetir habéis fichado aníbal hay alguna incorporación más a un futuro corto que todavía no se sepa no 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 tenemos no porque los que teníamos asimente ya lo hemos dicho y ya no de momento no vale vale ahora te voy a hacer unas preguntas que son comparativas vale vale hay alguna también muy graciosa y unis team y o qb crofi y unis team porque está más tiempo con ellos y el qb realmente para mí es elena y pavo no conozco tampoco saber muy poco tiempo a lo mejor de aquí a un tiempo más sabes más avanzado me te digo qb pero ahora mismo unis team vale black mamba o ex chayem hablamos de la carrera individual si pues la mamá más suspensión no si para mí más 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 dura vale vale farinato o esparta esparta bien perfecto más que no te lo has pensado perfecto soy muy muy fan de esparta vale la siguiente también es es divertida ti center el equipo de de samuel o de nosa de nosa tengo un vínculo muy con así el que yo muy bien congelamos mucho tenemos una manera muy parecida de saber de verdad todo lo bueno y lo malo vale como has dicho que te gustan los obstáculos agarres con el material tipo de otohol y cosas así no un chaco bolas y tal o obstáculos que sean con palos pajareras y vols de jugar el tema palos quiero que tengas que tener la habilidad de sacar de meter si fallas por el tohol y acabo de poner una mano en una base o él sabes y un palo te puede hacer el lío de meterlo y sabes si me gusta más el riesgo vale ya han sido las comparativas ya sea muy cruel ahora sí 25 para ti mejores atletas masculinos y femeninos a nivel nacional empezaremos por el femenino vale y es tan difícil porque cada vez más fuerte y cada vez me gusta más mola el nivel que están cogiendo los obstáculos que antes andaban un poquito más floja pero están subiendo para mí me sorprende la verdad para mí la haré del 5 al 1 bien y la tinta para mí rihanna rihanna de word porque cuando empiecen las carreras y se junte todo va a dar mucho que hablar porque está muy fuerte que yo les digo ahora la sigo en el traba y los tiempos de un miedo y sé que el obstáculo va muy bien me acuerdo en olímpico lo hizo genial la cuarta paula aunque no esté ahora mismo claro nadie está a su mejor momento pero bueno si es paula paula y está y cuando haya carreras y haya que coger en esto paula estará porque para mí tercera andrea andrea es una bestia en suspensión en obstáculos da gusto verla yo disfruto porque cuando vuelve a vivir me encanta le falta solo la parte de correr pero teniendo esas veces ahí no creo que tarde mucho en el hilo de correr y la segunda hora me parece que a la que no conocen obstáculos esté donde tiene que estar corriendo es una es una bestia y cuando tenga un poquito más de nivel de obstáculos yo creo que porque en espartam va muy bien sobre todo cuando hay carreras con el nivel pero en ocr aún anda un poquito más verde sabes pero tiene mucho potencial mucho mucho luego la primera y ya que para mí sin duda ninguna para mí o sea súper completa si está bien laura salas que también está mejorando también si no quieras compensar el decir solo es lo que yo creo que estoy sorprendiendo porque ya te he dicho nueve o diez y hay gente que no ha sabido decir ni tiempo eso no es una oferta para fichar ninguna pero que sepan que tengo aquí vale vale sabía que iba a hacer esta pregunta si me gusta suceder y sigo bastante para los equipos y más o menos porque también está hola pero holga está como más apartadilla lleva un tiempo que no la veo y no sé qué camino como yo quería atrás y no sé qué camino decir así que por eso me ha puesto ahora chicos sí por favor pues empezamos llevamos el 5 y manuel porque y mira que chicos es muy difícil porque cada vez cada vez vienen muy fuerte pero hay manueles y manos yo no tenía dudas de meterlo o no meterlo pero lo tengo que meter porque el tío un tío que le planta cara a soleil en un broker es porque es bueno y ya me puede decir lo que quieran que el atleta que corre o sea para plantarle cara es muy difícil entonces el tío tiene que estar luego el cuarto lo pondría yo cuarto y lo pongo al cuarto no te fiel conmigo tío lo pongo cuarto lo pongo cuarto porque creo que los que están por encima tienen más de aquí en obstáculos y corriendo pues más o menos están ahí que tampoco lo tienen sabes se llevan mucho tercero pongo así tercero así es porque me parece una bestia o sea me ha puesto esta cara pero si analizas así es calcula de dónde viene o sea lleva desde el 2016 dando guerra que siempre estando ahí con rivales fuertísimos se ha medido allí se ha medido a carta se ha medido al a todos y siempre ha estado bien tío y eso es muy difícil claro si mi sorpresa es que lo pongas un tercero así es lo siento tío ya tiene el tercero está muy bien el segundo lo tengo que poner pues así para mí es adri martín vale pero no porque no ha ganado nada así él tiene mucho más podium yo también pero si tú me hablas de condiciones y de que lo que yo creo como obstáculos yo creo que cuando empieza la carrera sería que se ponga a abrir corriendo está un nivel ahora mismo muy alto y no está por siempre ha ido bien sólo le falta eso pues solidar este que hayan carreras y lo entiende porque porque no tiene vale vale y el primero al ver lógicamente tiene que estar sí o sí no tiene nombre no tiene es saber el mejor será el mejor y punto no hay ninguna discusión 25 de mejores carreras nacionales las hayas corrido o no vale 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 esto me gusta más porque decir las que he corrido y luego las de esto sabes me prefiero decir aunque no haya visto si me hayan hablado mira me ha hablado muy bien así de la cruz pero se dice que no sé si lo producen así a talla de cuervos coño si yo he visto vídeos y la carrera y a mí me ha llamado mucho la atención lo que pasa es que con logística familiar y todo no puedo hacerlas que la haré con el tiempo ya sea en open o el mando pero esa para mí creo que es de las mejores que he visto en todo contestación de obstáculos recorrido o sea esa la pongo la primera para mí la segunda creo que la world también por lo que he visto todo el mundo sale contentísimo si alguien sale contentísimo de algo es por algo y luego la tercera ya a lo mejor podría alguna de las que yo he hecho la mamba de la última edición estuvo muy muy chula que fue muy chula y esa me gustó mucho la última edición me gustó mucho la cuarta la esparta de barcelona me gusta mucho porque no se hace pero vale pero no se hace este año por el covite sí porque yo no se hace porque es la única carrera que no tiene subvenciones entonces claro si el covite obliga a hacer sólo 500 personas un día y 500 otras no es rentable ya lo explico y por eso es porque faltan barcelona hemos llegado a estar 7000 personas claro no le es rentable pero yo creo que era muy chula él yo la he cogido a mí la vis me encantó y mira que la gente está en andorra también y la vis también han sufrido en barcelona particularmente me gusta más barcelona en la visión que la vis de andorra pero yo no la he hecho la de andorra a mí como barcelona bilbao cuando se hacía bilbao barcelona que me queda uno podría elegir entre la olympus de andorra que estuvo muy bien los obstáculos que estaba muy bien o la bestia pero claro la bestia no la he hecho hay varias ediciones que si playitas y no se da y no sé cuál es la mejor o sea en las dos olympus o bestia lo dejamos ahí en un doble empate vale esta te va a gustar también top 5 de equipos 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 top 5 pues el primero yo pondría de lanzar yo creo que son los mejores de carrera podio siempre están ellos en el equipo en el ninja hasta el ninja se llegan lejos pues esta gente son los mejores no sé qué hacen pero son los mejores ahora que irán a piarlos el segundo tras el segundo pues no sé si pondría a ti reis no es que no sé si no sabes decir no porque más o menos ya todos estén en el mismo escalón porque unos tienen los que correr más pero pues tiene gente buena tídeis tiene sámbu y alguno bueno nosotros tenemos gente buena más o menos todos y escopé hay cuatro equipos más y ya está Pues mira, pongo el segundo Titas, tercero pongo el equipo del Wolf este de Rihanna y David, que tiene gente buena, tercero, cuartos pongo a Leyendas y quinto pondría el equipo de, no sé si Zarta y estos tienen el mismo con Damián, no sé si ya comparten, es que uno de los dos, no sé quién te lo conoces y Zarta o el otro, el equipo de Zarta que lleva, Bryce y cómo se llama. X1, sí. Pues estos, estos también son gente buena, esos 5. Bien, 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 original. 5 gimnasios. 5 gimnasios. Pues el mío, ¿vale? ¿Dónde voy? Sí, pues el mío. Hay dos obstáculos, ¿eh? Que no sea un gimnasio de pesa. No, no, ya, 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 ya. Es que yo aquí por suerte tengo muchos. Tío, hay gente que tiene, yo tengo muchos y esa es la suerte que tenemos. Por instalaciones y por todo, el Uber, Uber Mantesa es espectacular para hacer un CR, es un chiquipar para nosotros. El segundo, así por también infraestructura, hay uno que se llama, hostia, ¿cómo se llama? También es verde, Wolf también, que estaba antiguamente en Mota, estaba asociado con ello. No sé si es. Ah, no, me acuerdo. Green Wolf, Green Wolf. Se llama Green Wolf, también está muy bien. Green Wolf es el estilo del Uber, pero de color verde todo, ruedas, twister, todo. Vale. Tercero, unicín. Cuarto, 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 cuarto. Para poder hacer obstáculos y está bien Alain Libri Barracón. Es entretenido, es chulo, es de amigos, ¿sabes? No está tan focalizado ni todo bien montado, pero es guay. Es un ambiente súper educativo. Vale. Está muy bien. Y el quinto, pues, ¿vale? ¿Fuera de Cataluña o...? Sí, claro. Pues el de Asier, porque veo ahí que también tiene para hacer suspensión y cosas y está todo. Ya te digo. Ah, bueno. Y el sexto puesto dejaría hoy un Racer, que también tiene allí. La verdad es que hace tiempo que no voy y no sé cómo estará, pero... Bueno, pregunta que viene. Vale. Pues vamos al tramo final. Preguntas en las que de verdad te vamos a conocer, porque... La mitad de estas preguntas, aunque no te las he dicho tú en tu cabeza, sé que te las has medio preparado. Sí. Entonces, vamos allá a conocerte de verdad. ¿Qué es lo que te da? ¿Con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. Punto positivo. ¿Vas bien? ¿Gaspacho con pepino o sin pepinos? No me gusta, pero sin pepino me lo puedo beber. Vale. Vas bien. Dos. Dos. Se te estás colocando bien arriba, ¿eh? La gente dice unas guarradas con estas cosas. Impresionante. ¿Pizza con pepino o sin pepino? Sin pepino. Un fallito. Bueno. No pasa nada. ¿Juego de tronos o vikingo? Juego de tronos. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Me encantó. Vale, vale. Yo es que no le pille el busto, tío. No. Me la vi entera y... No te gustó. No. No le vi yo. Es que había vikingo. Claro. Era más vikingo. Vikingo y ya, pues... Claro. ¿Pasión de gavilanes o rebelde? Ostras. Pasión de gavilanes. Son dos mierdas importantes. Sí, sí, sí. Mi madre le encanta pasión de gavilanes. Y quiero que me la lleva a enchufar. Sí, esa. Vale, pasión de gavilanes. Yo también coincido en esa. El señor de los anillos o Harry Potter. Estrada, vos me gustan mucho. Yo también. Pero... Harry Potter. Porque ahora me lo tengo que ver más con los niños y te le muerto a ti. ¿Sabes? Vale. Es entrañable. Bien, pues ya está. Pues Harry Potter. Y ya sí que lo último, último. Tú me haces una pregunta a mí. Pues... ¿Cómo ves el mundo de las OPRs de aquí a seis meses? Cargaditos. ¿Cómo lo de carreras? ¿Y tema COVID? ¿Tema COVID? ¿Se podrá correr bien? ¿Sin mascarilla? Creo que se harán. Ya. Creo que ahora mismo sí se van a hacer carreras. ¿Puedo alargar la pregunta? Sí. ¿Cuándo te veremos correr carreras por Cataluña? ¡Guau! Esa es más complicada. Tienes contacto con Soleil. Tienes contacto con Mota. Tienes contacto con todos. Y no has cogido un avión o el coche aún para venir aquí. ¿No? El coche son 10 horas. Olvídate. ¿El ave no llega? No tengo aves en Extremadura. ¿Eso es una Extremadura? Si nos ha llegado la rueda, lo que es la rueda, nos ha llegado hace poco. ¿Qué? Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo muchas ganas de correr una Challenge. Muchas ganas de correr una Blas Mamba. Es cierto. Pero es verdad que también tengo por ahí otros compromisos. Y dices, hostia, es que no puedo estar en todas. Estaré. Estaré. No, estoy en 2021, pero estaré. Y creo que sí que se harán carreras en 2021. O sea, lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre habrá eventos deportivos. Seguiremos, seguirán los organizadores supercapados. Pero yo creo que sí que ya se ve joder las vacunaciones y eso va bien. Sí, yo lo que espero ya es que el tema de la mascarilla, que se pueda, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Ese miedo de todo el mundo allí con mascarilla, que si aquí, no, aquí, si la salida, sobre todo la salida. Se echan el menos en las salidas esas que salían a 2, el kilómetro ahí entre 20, que la primera tuba se mataba, ¿sabes? Ya con esos espacios, estos y todo es más... ¿Sabes? Hay ganas de ver eso. Pues que todo el mundo se vacune, prontito, además, tengamos dos dedos de frente hasta que pase y ya está. Y listo. Así que, pues nada, aunque se ha retrasado mucho porque soy un despistado, te enfadaste conmigo y demás. Al fin te ha dicho, sí, te pensabas que no te lo iba a sacar. Sí. Miri Roca se enfadó conmigo. ¿Por qué? Ya lo está grabando, ¿no? Sí, 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 se está grabando. Hace unos meses que le tenía que haber hecho esta entrevista, pero es que soy un desastre. No pasa nada. No te he malo, no te he malo, no te he malo, no te he malo, no te he malo. No te he malo, no te he malo. No te he malo. No te he malo, no te he malo. No te he malo. No te he malo. Pues nada, un placer que estés por aquí y nos vemos prontito. Un placer de mí. Adiós, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en el mundo este de YouTube. Mira, que te lo pasas bien. Te lo pasas a conocer y mira, está bien. Ya está, pues lo he dicho. Adiós. Muchas gracias. Adiós.